La convocatoria que habíamos hecho era para contarles algunos datos relacionados con la evolución de las investigaciones que tenemos desde el Ministerio Público de la Acusación en relación a la saga de atentados que han ocurrido desde el 29 de mayo hasta ahora en relación a jueces y también a fiscales. La idea era un poco relatarles lo que teníamos en la investigación, sobre todo porque hoy se habían desarrollado una serie de allanamientos que consideramos que eran importantes en el esclarecimiento de estos hechos. Y antes de hablar puntualmente de esto, yo quiero manifestar dos cuestiones. En primer lugar, la solidaridad y el apoyo a todas las personas que fueron víctimas de estos hechos. Los hechos son de suma gravedad en sí y son de suma gravedad porque un poco ponen en vilo y en juego las instituciones de uno de los poderes del Estado y con eso todo el sistema democrático y por eso me parece muy importante que se haya trabajado en forma delicada, progresiva y paulatina como lo hemos hecho y también con determinadas reservas que lo ameritaban el tipo de investigación que llevamos a cabo. Y esto también quiero dejarlo en claro porque entiendo perfectamente la necesidad que puedan existir en relación a saber qué estábamos haciendo, pero el sigilo aquí era la medida más aconsejada para poder ir obteniendo éxitos en la investigación. Hoy se desarrollaron 25 allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Yo voy a hacer una referencia genérica que estos 25 allanamientos culminaron con la detención de dos personas. Una de las personas sería en principio y de acuerdo a nuestra investigación el autor material de uno de los hechos relacionados con el primer ataque y la otra persona detenida estaría en relación al secuestro de un arma de fuego calibre 380 que también fue secuestrada en su domicilio. También la idea es manifestarles y contarles que en toda esta investigación que viene siendo bastante puntillosa y detallada y reservada, por cierto, nosotros concluimos en principio en la identificación del autor intelectual del hecho, es decir, la persona que en principio podría haber dado la orden para que este hecho se materialice, sobre todo este primer hecho que estamos manifestando y que estaría vinculado con el grupo Los Monos, sobre todo con una persona que está detenida, que es Ariel Máximo Cantero. Así que la investigación sigue su curso, estamos también generando puntos y detalles relacionados con personas que pueden ser autores intelectuales y que pueden estar fuera también de estar detenidas y otro grupo de personas que también serían autores materiales, pero en principio lo que tenemos es en relación al primer hecho. También tenemos datos puntuales en relación al ataque que sufrió el policía Lotito, porque el arma que habría sido la utilizada para la agresión que se manifestó ese día también fue secuestrada en un procedimiento policial, allí no hay detenidos, pero sí tenemos secuestrada el arma que estaría relacionada con este hecho. Y el resto de las investigaciones tienen también una evolución importante que la reserva y el sigilo hacen que nosotros no revelemos detalles. Muchos de los detalles de la investigación que nosotros llevamos ya en curso y detallada van a surgir de la audiencia que ustedes van a presenciar en los próximos días cuando todos los protagonistas vayan a audiencia imputativa en estos tribunales. ¡Gracias!